¿Sabe dónde está Kayser? No lo he visto, pero han pasado muchos días. ¿Estará triste aún? No sé. La última vez que lo vi estaba muy desanimado. O sea que perderse le da muy mal. La derrota y todo esto hace que se esté replanteando muchas cosas. Bueno, parece que eso lo vamos a hacer nosotros tres. Kayser está como un poco indispuesto, pero que eso no nos detenga, ¿ok? Señor, yo sé que todos estamos con nuestras cosas. Mi título, el torneo donde todos estamos, los cuatro. Pero no cree que deberíamos buscar a Kayser y apoyarlo. A fin de cuentas somos un grupo. Elisa, ya hemos pasado por esto. O sea, usted, Tyler y el mismo Kayser, todos sabemos que apoyándonos en la palabra del labrador puede salir bien. O sea, él va a estar bien. Señor, pero Kayser necesita de nuestro apoyo. No podemos dejarlo así. Tyler, la rueda tiene que seguir girando. O sea, no podemos dejar que porque a la mesa le falta una pata, la mesa se vaya a caer, ¿ok? O sea, Kayser va a estar bien. A ver, señor. Kayser es mi compañero en el torneo. Y no voy a dejar que esto inicie así. No nos conviene. Yo iré a buscarlo, más bien. No, no, venga. ¡Venga, Tyler! ¡Venga! Señor, su mandato y la palabra del labrador son importantes, pero necesita a su gente aquí para que sea escuchada. Sin su pueblo, nada de esto valdría la pena. Está bien. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Gracias.